hola buenos días yo soy chenny y bienvenidos a mi canal hoy nos vamos a un concierto pero antes me voy para el gimnasio y les presento a mi ensalé cada mes o cuando se le da la gana pero bueno ahorita me voy a poner un poquito de hielo para deshinchar bueno acabé de llegar del gimnasio y me iré a bañar voy a desayunar y más tarde les muestro para que nos arreglemos juntos listo ahorita nos vemos 346 minutos más tarde hola ya me bañé ya me aplanqué y ya me vestí solo falta maquillamiento y en eso ahorita me van a acompañar listo voy a mostrar mi outfit el planche no hay que retocarlo un poquito necesita un poquito de retoque así no lo hice no era el desorden de atrás pero la verdad no me dio tiempo de arreglar lo hice un body un gym, un cinturoncito y los tenis de gym este body lo que agradezco es que tiene sabertura atrás y se ve muy sensual esto es a las personas que les gustan esto si se ve muy lindo listo vamos a comenzar a maquillarnos en bombas que nos cuyo la tarde vamos a recoger chicos como les iba a dicho anteriormente en los videos aquí hacemos ruido que un berraco y cada vez que a mí me da la gana o me da la cosa de grabar les da por llorar los niños del frente los vecinos de abajo les dan por martillar bueno esto es una locura por aquí en fin entonces no se les parezca raro que hagan videos por allá extrañas vamos a hidratar nuestra cadita con un tapoma y tapón que no falte la hidratación y este barro que no se en que momento llego tan rápido vamos a hacer esto rápido y este no pego vamos a hacer esto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!